Y agradecerte Venga, suerte Venga muchacho, gracias con cuidado Venga ¿Dónde estás? Ah, es acá abajo Alex ¿Está para aquí? No sé dónde está la verdad Va, pues yo estaré en el hielo Y luego se pasará a Leo Vale Se conoce que está de caja ¿Cómo es de caja? Pisa un poco Creo que tengo el nuevo coche ¿Está en el coche? ¡Ay! ¡You scumbag! ¡You're clearly looking to get fucked, bitch! ¡It's right! ¡Bring it on, Pop! ¡I ain't looking for no problems! ¡Soy todo macho! ¡Soy un desgraciado! ¡El hielo está cerrado! ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un desgraciado! ¡No estoy! ¡No estoy en el desgraciado! Ah no, le estoy preguntando si estás ahora Te he preguntado si has ido o no Haber ido e ido, sí Bueno, bien Haber ido 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 No, no, no. No, no, no. La verdad es que no. Yo empecé a darle a botones y enganchó. Con necesito gritar. Eloy, ¿cómo funciona la grúa? Estoy a menos de un kilómetro de llegar al incidente. ¿Cómo funciona la grúa? Le dices que está oxidada. Que no, que no, que no. Escríbemelo por WhatsApp. Por favor. Lo peor es que me tengo que sacarlo de la muela. Hasta que me operen para quitármela. Me tengo que poner una gasa. Con nolotil líquido, literalmente. Sí, riquísimo. Salga pa' mierda. Que se ve brillo, Eloy. Que estoy a 200 metros. Que estoy en la puerta. Está tardando. ¡Ale, Eloy! Que estoy entrando ya. No me ha dicho nada. Vale. Pues yo ya estoy aquí. Así que ya es tarde. A ver. Vale, perfecto. Vale. Te lo voy a apartar un poco. Una cosa. Está... ¿Es lo mismo que estoy viendo yo o...? Sí, es bastante raro. Esto no ha pasado nunca. Espérese. Tranquila. No pasa nada. Joder. Está pegado en el suelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparta, aparta, aparta. Por lo caso. Pero una cosa. ¿Es tuyo el coche? Sí, sí, sí. Vale. Me voy a sacar del garaje, literalmente, porque no se puede ni mover. Vale. Hostia puta. Claro, es que la primera vez que veo yo... Que salga un coche... ¿Ah, sí? A ver. Un segundito. Sí, no, no, no te preocupes. Se ha soltado así más el cancho. Un segundito. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Vale. Te voy a hacer el favor de reparártelo. Que esto al final seguramente será simplemente el motor o cualquier cosilla así. Yo no. A ver. Eso te voy a preguntar. ¿El Isis no se supone que estaba cerrado? Se supone, pero ha vuelto a abrir. Yo soy buen ambiente ahora. A la jefa, dos bailarinas. Igual el gancho este no está un poco que lo que porque estás aquí dentro. En teoría no. Porque no es la primera vez que pillo un coche aquí. Por eso te digo que es la primera vez que he visto que el gancho haga. Era un poco gancho. Vale. A ver si... ¿Me puedes prestar las llaves un momentillo? Sí. ¿Cómo? A ver. A ver si... Si funciona. Porque yo lo veo todavía un poco mustio. Y no lo tendríamos que ver tan mustio, ¿sabes? Si no está un poquito... A pena, pobre. Vale, vamos a probar. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí, joder. Ahora sí. Vale. Te voy a hacer un favor. Voy a apartar un poco el coche por si acaso no vaya a ser que se vuelva loco con el gancho. Ahora sí. Se lo voy a guardar un momento. Vale, estoy... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No sabes que mi coche tiene un gancho delante? No. ¿No? No. Oye, estoy viendo que tiene el morro un gancho colgando. Eso viene con el precio. Es un regalo. Marca de la casa. Es un regalo, ¿no? Que en vez de regalarte un aspirador, te regalan un gancho. Exactamente. Por si lo necesitas usar o es joder. Pues... Pues a ver, la reparación como tal serían cuatrocientos, por cierto. No sé si... ¿Vas a un factor, eh? Sí, 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 sí. Yo estoy flipando a un tío. Es normal. ¿El gancho está suelto al cien? Que... Que sí. Si quieres muevo la grúa. A ver si... En más... Espérate. Yo no sé qué decirte. Tan suelta el gancho, eh. Mira. Que sí, que te ha suelto. Yo creo que mi relic está un poco estropeado, eh. Y veo un poco cosas que no están pasando. A tu aliva, a tu aliva. Igual es el Jägger que me ha subido muy fuerte al revés. Sí, sí, sí. Pero antes que te ponga la factura. Ha faltado un update ya. Ahí la tienes. Hostia, pero está muy heavy esto, eh. Madre mía. Madre mía. Voy a coger el coche primero, antes de nada. Sí, píllalo, píllalo, píllalo. Antes de que te vayas. No, no, no. O sea, no me iba a ir. No me iba a ir. No te preocupes. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que lo veo yo también como que funciona raro el coche. Es que es muy raro. Sí, es que la dirección tampoco... Es que la dirección tampoco... Guarda... Escúchame. Guarda el coche y sácalo. Si puedo entrar a las casas. Eh, chicos. Acabo de descubrir una cosa. Flipad. Eh, si alguien os pide que en el megabuilding mover un coche, no lo hagáis con la grúa. No lo hagáis con la grúa, ¿vale? Que ya no es un coche. Se convierte en un oñe. Ya, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pues... Pero... Hombre, por ahora va recto. Es una... Tú... ¿Lo ves bien en el coche, no? Sí, lo veo bien, lo veo bien. Sí, 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 sí. Venga, anda. Eh... ¿Joder? Es del...